A Cero le fuimos a preguntar sobre los dichos de Lali, recordemos que Lali hace unos días llamó al movimiento musical y artístico a no amedrentarse, a salir a hablar a través del arte y estuvo con Cristian Mercantante y esto fue lo que dijo. No sé si viste que Lali dijo que los artistas debían como rebelarse, como aprovechar su arte como para expresarse en lo que no les gusta, en sus ideas. Es un buen momento para no amedrentarse y para que los artistas que tengan ganas saquen eso que tienen para decir y puede ser hablar de cualquier cosa, repito, no tiene que ver con la política, rebelarse un poquito. Que lo haga, a mí me hizo muy bien voltear a una lacra de cagadores, hace muy bien, yo le recomendaría que pelearan en realidad contra lo que le parece que está bien. Yo le respeto todo, aparte es muy linda Lali, peticita, es divina, es un bombonete. ¿Qué querés que le diga? Mal, le digo a Lali, sos un bomboncito, una cosa linda, me encanta. ¿Saldrías con Lali? Bueno, yo no sé si saldría con Lali, yo creo que... no, no me hace soñar. Yo te veo peleando en el medio de la escena, cada uno para su casa. No, 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 me resulta muy... hay que tener cuidado con la gente talentosa, porque la gente talentosa es talentosa, por algo es, y yo la hay que reconocerlo, es... no sé, a mí me cae muy bien, me es muy linda, cuando algo no le gusta que lo diga. Te quería preguntar, bueno, Lali se va a juntar con Susana Jiménez, los dos polos opuestos. Los dos polos opuestos. ¿Políticamente? ¿Qué tiene Lali que tiene Lali con Susana? Como que piensan distinto, digamos. Bueno, vos y yo también, todo el mundo también. Tenemos que reconstruir eso, vamos a seguir peleando siempre por nada, porque ya no hay más nada que pelear. Te puede gustar o no gustar un... está bien, pero es diferente que te pongan la pistola en la cabeza y te digan que vos sos un b***o y ellos no. Es diferente. Es diferente, yo creo que esa es la diferencia. La diferencia tiene que ver con el respeto a lo que vos sentís, más que a lo que vos decís que sentís. Bueno, varias cosas. No se opina de los cuerdos. A mí me dio hambre. En principio está bien dar una opinión y confrontar, pero lo de bomboncito, espeticita, es linda, ¿qué le voy a decir? Como diciendo si alguien... Es el único valor que tiene para él. Ahí creo que bajó el precio al mensaje que estaba bueno, porque en realidad entiendo que van a estar de acuerdo. Estaba contestando una pregunta. Vuelve cha-cha-cha en poco tiempo. ¿Vos te pensás que él no va a dar una bajada de línea o no va a dar de los temas como pide Lali? Revelense y opinen. O sea, están de acuerdo. No, va a ser la... No, es que va a ser la Millet claramente en su nuevo show. Va a ser la de explotar todos estos puntos que claramente detonan algo en la audiencia. Estos temas de la cancelación, del odio por el otro. Me parece que lo que quiere decir Casero al principio, antes de irse con el bomboncito y todo eso, que me parece una vergüenza ajena, me parece que está yendo a querer decir que está bien que se expresen, pero está como diciéndolo a un punto tibio, ¿viste? Como tipo, está bien que se expresen, ¿qué sé yo? Yo siempre me expresé, ¿viste? Como que no quiere decir está bien que se exprese sobre esto. Es como que yo lo noto tibio en esta situación y me parece que es lo mismo que pasó con mi madre a su parada. Tibio, no me disgusta la palabra tibio. Tibio, un poco de equilibrio. Tenés razón. A mí me cansan. Lali, dedicate a cantar. Alfredo, llena el teatro que te va a llevar. No hay tiempo de confrontar. Basta de confrontar. Basta. Te van con Vilauta, yo te voto Vilauta. No, basta, yo quiero, como decís vos. Ese es el punto, Vilauta. Bajemos un cambio, Pame. Vivimos que está tomando agua. Sí. A Casero lo vamos a ver en el teatro, como decía Vilauta, muy bien. Vuelve Cha Cha Cha, un clásico. Y opinó también sobre qué pasa con el humor en estos tiempos. Mirá. A ver, cómo está muy chiquito. ¿Vos ves el humor actual? Te lo hago porque vos estuviste hablando de eso. No, el humor actual no hay. El humor es líquido. El humor es lo que le pasa a la gente. Y el humor en general tiene que cambiar. Y hay una cuestión con el humor, cuando todo el mundo cambia de humor, o cuando trabajás para que haya una pelota donde se desgrana lo feo y se convierte en humor. Porque lo bueno que tiene es el humor que sale de lo feo, o de la vuelta de rosca. ¿Cómo uno de los tipos más graciosos que vi en toda mi vida prácticamente no tocó la televisión, desde esa época hasta ahora? Bueno, porque... A ver. Porque la tele... O sea, sí hicieron mierda la televisión los de la televisión. Porque terminaron pensando que cinco años después se iban a poner una pantalla de LED y diez bailarinas porque funcionó con respeto. O sea, hicieron un montón de cosas que era... Si no... A ver, tampoco ganaba nadie de la televisión que estuviera Chagachá, porque cuando salió Chagachá los otros programas de humor y tambalearon también. Y salimos con otra cosa, pero no, no, no... Yo sé que he hecho todo lo posible. Y toda la vida lo cancelaron. ¿Te sentiste cancelado? Sí, sí, sí. Yo sé. Y más, cuando fui a buscar trabajo afuera, cuando me preguntaron muchas veces afuera sobre una nota que mandó la señora Argentina de actores que hablaba de mí como si fuera un nazi. Creo que eso estuvo de más porque me jodió un montón de trabajo. O sea, es cagazo. No, no le sirvo. Sí, que servirle es servirle. No, no le sirvo. Está bien, también. ¿No qué puede ser ahí con el pelo largo? Te vimos. Yo te vi. No puede ser. No es igual. Lo podemos buscar. ¿Lo han malvado? Bueno, no me acuerdo, digo, de que lo hayan cancelado. Igual, si lo dice, seguramente es así. Sí. Cambió el humor. Papá se atribuye cancelarse por, le pusieron en Twitter, che, este chiste es cualquier cosa. Y eso lo toma como cancelado. En las redes sociales hubo un momento en donde tenías a uno diciéndote, che, este chiste es medio border y 400 se le ponían atrás. Bueno, a nosotros nos pasó también como comunicadores. Sí, sí. ¿No? Todos. Es aprender muchas cosas. Pero ahora la violencia está permitida, así que vuelvan tranquilos. Sí, a favor están. Igual no, no estoy justificando, estoy siendo irónica. Guerreando. Hoy, desde nuestras altas cumbres, es el presidente Javier Milei. Sí, sí, sí. Es un odiador serial y está permitido, ¿o no? Igual me acuerdo siempre cuando hablamos de estos temas, ¿te acuerdas lo que dijo Chiqui cuando vino acá? Sí. Que la respuesta la tiene siempre el receptor. El público. Exacto. El público. Exacto. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Te quedaste congelado, Chiquito? No, no, no. Es que en realidad el tema de la cancelación también va, en ese momento, cuando era chachachá, la gente no tenía el poder de cancelar tampoco. Exacto. Era, no voy al teatro y me quedo en mi casa y se terminó. Claro, no lo veo, no veo. El público elige. Puedo tuitear, puedo subir algo en Instagram. De todas maneras, si vas a analizar cada una de las personas que te critica o que te tira mala onda, digo, tenés que tener muy claro lo que hacés, qué es lo que vendés. Y en el caso de los actores que opinan de temas de conyuntura, me parece que no garpa que se pongan tan locos y tan violentos porque les resta credibilidad. Si no lo discutimos, discútanlo. Y si no, bueno, bajemos todos un cambio. Necesitamos como argentinos todos juntos. Luca, ¿qué tenemos? Nos dio una entrevista exclusiva a nuestro amigo Andrés Nara y habló un poquito... ¿Será tú, amigo? Amigo tuyo. ¿Qué hay de cierto que le llevas a pasar? ¡Ay, pobrecito! ¡Pobre! No, así es, nuestro amigo es amigo del programa. ¡Lo negaban todos! ¡Pobre Andrés Nara! Es como un... Tu amigo Andrés Nara. Un padrino. El que comió un asado. Amigo de Cristian Mercanaro. Habló un poco de la violencia de género. Vamos a escuchar lo que tenía que decir. ¡Nuestro amigo! Habló un poco de la violencia de género. Habló un poco de la violencia de género. Adiós.